Hola, hola, yo soy el Dara, y hoy Chaso, y soy el mundo del Dara, mundo del Dara, y hoy hemos venido a la Nueva, Villanueva, Villanueva de la Cañada, con unas amigas que suben, al lado de Madrid, perdón, ya está, venga, al lado de Madrid, vamos a entrar, que todavía no lo hemos visto, pero ahora tenemos que venir a los amigos, vamos a esperar a los amigos, ¿no? Bueno, ya estamos aquí con Pirate Libre, Marta, ¿perdona? Marta Coronado, que deseando meter eso, ¿o qué, al agua? Venga, vamos No, 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 sí, 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 dale, 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 ayúdale, dale, 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 bueno, pues ahora, nada más llegar, vamos a comer, y después vamos a ir a la piscina de olas, y nos tiraremos por los toboganes que hay, dos mil años más tarde Y aquí, o sea, hemos comido y todo, y ahora ya estamos aquí en las piscinas, estas son de pequeños y ahí están más de cada vez ¡Vale, Adara! ¡Vale, Adara! Te mojas, que hace mucho calor Sí, 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 acaban de venir, mío por ahí están ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Irache! ¿Está buena ahí, Adara? ¿Está buena la piscina? Sí Es como una playa, ¿no? ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay, no, Adara! ¡Qué guay, Adara! ¡Qué guay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Que bajan, que bajan! ¡Ahí va! David, el padre de Adlara, Mirachelay, es su padre. ¡Muy bien! Ya nos toca, ¿eh? A ver, ya está, ahora. Chicas, que viene ya. Tírate por abajo, Nicodas. Es que me caigo. Que me caigo. ¡Eh, que viene, que viene! ¡Ole! ¡Ay, perdón! ¡Mira la cola que hay ahora! ¡Madre mía, qué cola! A ver, ¿hasta dónde hay que subir? ¡Marta! ¿Qué tal? Muy bien. Es muy guay. ¿Sí? ¿Qué tal, Mirachel? ¿Eh, chicas? Me estiran a la cola. ¿Os ha gustado, chicas? Sí, sí. ¿Para repetir? ¡Mira con la frente! ¡Aldara! ¡Adiós! 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 ¡Papá mucho! ¡Que lindo! ¡Adiós! A ver, ese morlaco. Bueno, ¿ahora qué? A la piscina de olas. Venga, vamos, a ver si nos ponen a solas. Bueno, aquí están Aldara, Irache y Marta. ¿Pero dónde? Pues no lo sé. Ahí viene Aldara. Mira, hay que remontañarles aquí. Esta es la piscina de olas. ¡Olé! ¿Y esta qué están haciendo por aquí? ¿Qué hacen ustedes? ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡Suéltame! A ver, otra vez. El pino las dos a la vez, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Venga! A ver, pues no ha funcionado, ¿eh? No, no. A ver, espera, a ver. ¡Venga! 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 y ya pues nos vamos a ir ¿Te acabó la tarde del día de AguaFap? Sí, no lo he tirado por casi Ha sido corto, ¿no? Espero que os haya gustado darle un like, suscribiros y compartirlo con todos mis compañeros Adiós Adiós